Reunido al Sindicato de Educadores de Santander y la FIDU Previsora en la ciudad de Bucaramanga, trataron temas de carácter urgente frente a lo que ha sido la implementación del modelo de salud para el Magisterio. Dentro de nuestro accionar sindical, con la exigencia del cumplimiento de la prestación de servicio de calidad oportuno, eficiente y eficaz para el Magisterio y sus familias, hoy continuamos con la segunda mesa de trabajo, cuyo contenido se centraba en revisar el cumplimiento de toda la dispensación de medicamentos por parte de la empresa que ofertó Ramédicas, que está para todo el departamento de Santander. Temas desde el organizativo, la atención en sedes administrativas, IPS, entrega de medicamentos y asignación de citas, atención de urgencias, así como la continuidad de tratamientos programados de alta complejidad, enfermedades huérfanas, remisiones, referencias y contrarreferencias, fueron temas tratados en esta reunión. Y revisar el resto de compromisos que habíamos asumido en cuanto a la entrega de toda la red hospitalaria para Santander en todos los niveles, sobre las situaciones más específicas de lo de medicina laboral y la legalización de las incapacidades, la transcripción de las incapacidades para la parte administrativa y también para todas las incapacidades de enfermedades comunes. Desde la FIDU Previsora se adquirieron compromisos con el gremio docente de Santander. Muy contento por esta mesa de trabajo que realmente tuvo cosas muy positivas y favorables en pro de la prestación de los servicios, agradeciendo a la presidenta del sindicato en este caso y a todos los integrantes de la Junta y los vedores que nos acompañaron de manera remota también. Es de gran importancia este tipo de trabajos conjuntos y semanalmente la estamos citando y organizándonos para poder evaluar la calidad de la prestación de los servicios en todos los componentes que hoy por hoy se nos aqueja o se nos vuelve en algún tipo de inconveniente o de barrera. Sí hemos visto avances de la semana pasada a la de hoy, cosas que han mejorado, otras que se han ido puliendo a medida que vamos avanzando, otros compromisos nuevos por establecer que hoy se hicieron en la firma de esta acta y que nos llevan obviamente con un compromiso de pensar de que esto tenemos que darle celeridad, oportunidad y basarnos en esos principios de calidad, de eficiencia y eficacia que nos permiten ser objetivos y atender a nuestra población como debe ser. Se espera que con esta reunión se logre mejorar en gran medida para los docentes del departamento, lo que ha sido este cambio que evidentemente los tiene en descontento general, por lo que se hacen necesarios drásticos cambios en la atención.